de que el Mundial 2026 ya tiene estadio, ya tiene estadio donde va a ser la inauguración del primer compromiso de estos partidos importantes del Mundial que se van a jugar en los Estados Unidos, en Canadá y en México. Y es precisamente, miren, este es el estadio de New Jersey, el Metzlight Stadium. Este es el de New Jersey el que va a albergar todas las personas que vayan a ver la final. Aquí va a ser la final, miren, este estadio. Este va a ser donde este estadio va a ser el que ha decidido la FIFA, de que será aquí, donde se va a realizar la final, final, oiga bien, después de haberse disputado los 48 juegos de todas las elecciones que van a participar en este Mundial 2026, pues ahí, ahí va a ser. Así que toda la gente de Nueva York, ya lo sabe, ahí miren ese estadio, en ese precioso estadio, ahí van a hacer la final del Mundial 2026. Mientras tanto, la inauguración será nada menos y nada más que en un estadio legendario. En el Estadio Azteca de México, los mexicanos tendrán esta oportunidad de que su selección sea la que va a inaugurar este este Mundial del 2026. El Estadio Azteca está listo también para albergar a toda la gente que le cabe en este estadio que está ubicado ya en la colonia Santa Úrsula, en México. Así que qué importante y qué interesante los demás estadios, el Estadio Acron, donde juegan las chivas rayadas de Guadalajara, como también el BBVA Compass de Monterrey, donde juegan los rayados, también están listos. Son 13 escenarios. 13 partidos va a tener el Azteca, 13 partidos el Acron, y por ahí también va a tener sus juegos el Estadio de Monterrey. Así que para el 11 de junio del 2026, precisamente, ahí se va a inaugurar el primer compromiso del Mundial 2026 en México. Y el presidente de la Federación de la FIFA ha indicado que lo más importante va a ser la final que se va a disputar allá en este estadio, en el Best Light Stadium, en New Jersey, allá en el sector de Nueva York. Así que para la gente de Nueva York, pues solamente se cruza ahí, ¿verdad? Y ya va a poder ver esta gran final del Mundial 2026. Así que ahí dice ya el Infantino, estar pues muy contento por esto, porque se llegó a un acuerdo. Estaba para primera instancia el estadio del AT&T en Dallas, pero aparentemente por lo que significa la llegada de los jugadores, de las selecciones, de la afición que se va a hacer presente, la afición extranjera, más que todo, que no tenga ningún inconveniente. Y parece que esto es más probable que en Nueva York se lleve a cabo este compromiso de la gran final. Así que por todos estos aspectos, se ha tomado a bien la ciudad de New Jersey, donde se va a llevar a cabo esta final interesante del 2026. Así que con esta información, pues ya todos lo saben. Tenemos por ahí los juegos que se van a llevar las fechas de los horarios que se van a realizar precisamente. Ahí están el 11 de junio, partido inaugural, mire, Estadio Azteca, 11 de junio, el partido inaugural en México. El 17 de junio, la fase de grupos. El 17, comienzan la fase de grupos. El 24 de junio, fase de grupos también, partidos de fase de grupos. El 30 de junio, 16 de final. Y el 5 de julio, octavos de final. Mientras tanto, para el Estadio Acron, en Guadalajara, el mismo 11 de junio, fase de grupos. Cuando se esté disputando el partido inaugural en el Azteca, va a haber partido ahí en Guadalajara. El 18 de junio, van a haber partidos también por fase de grupos. El 23 de junio, fase de grupos. Y el 26 de junio, fase de grupos. En el Estadio de Monterrey, el 14 de junio, fase de grupos. 20 de junio también habrá partidos. 24 también. Y el 29 de junio. Así está la situación. 13 partidos mundialistas en estos estadios allá en el país azteca. Así es que, para los que no puedan ir a México, pues a Estados Unidos. Pues ahí está, mire, 13 partidos. No se los vaya a perder. Para que los vaya a mirar ahí a México, ahí van a ver juegos de este Mundial 2026. También en otra información internacional, arranca la nueva Copa de Campeones de CONCACAF con Lionel Messi como gran atracción. Qué importante. Regresa este torneo de la CONCACAF, donde también ya están instalados ya 27 clubes. Ahí lo podemos ver desde el 2024, la CONCACAF. CONCACAF. Oiga bien, así se le va a llamar ahora. Así se le llama a este, a este, a este juegos del área de nosotros acá en la CONCACAF. Ahí está Lionel Messi, que va a ser el atractivo. Antes no había podido, no había podido serlo porque este Lionel Messi, pues es el primer año que va a disputar este torneo. Y por lo tanto, con un nuevo formato. Oiga bien, ampliado la Copa Campeones de la CONCACAF se pone en marcha este martes. Este martes comienzan ya todos los equipos que están ahí. Usted lo ve en disputa, en Pachuca, en Toluca, por México, Tigres, Guadalajara, Monterrey, América. Está también el equipo de Chicago. Ahí lo vemos al equipo del Philadelphia Junior, el Miami Internacional, el Nashville, también el Philadelphia, el Houston Dynamo, el Calvary, el Cincinnati. Está por ahí el CAI de Panamá. Así es que el Real Estelí. Está también el Deportivo Cartaginés. O no, este es el Herediano, el Herediano, el Anacualense, el Orlando City, también el Columbus. Está por ahí también el equipo de San Prisa Comunicaciones, entre otros, el Cavalier. Equipos, todos estos equipos que son interesantes, que comienzan, repito, este día martes en esta competencia internacional por parte de la CONCACAF. Y el atractivo, pues, será nada menos y nada más que el astro argentino, que tendrá la oportunidad de añadir a su inagualable palmarés del torneo más importante de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, que otorga dos suculentos boletos al ganador. Así es que, ahora está la información. Empieza este martes ya la competencia con estos equipos que se han logrado meter. No hay ningún hondureño porque recordemos que en esta pasada competencia del torneo centroamericano, pues, no se logró colar ninguno. Por ende, pues, este, va a ser bien difícil. Bueno, y hablando de otras informaciones, vamos al fútbol español. ¿Qué pasó el fin de semana con el Real Madrid, el derbi madrileño? Sí, señores, el derbi madrileño, donde el Real Madrid...